Por no hacerle caso a mami, me metí en tremendo líneas Por no hacerle caso a mami, me metí en tremendo líneas Me dijo que nos coleara y me fui a colear contigo ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo dice que Alex fue Alex soy yo Es motivo orgullo para nosotros, los polonenses Que otro grupo internacional haya tomado esa canción Y lo haya hecho como suya Ahí están las chicas No, New York City Band Que dirigía a Wilfredo Vargas Y hicieron Por no hacerle caso a mami Pero esa canción lo escribí cuando yo estaba haciendo el número 2 Saben lo que un número 2 Estaba el número 2 sentado ahí Con un roquechita Y que vaya pam, 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 pam Pam, 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 pam Limpié rápido Papel Y lo demás es historia Por no hacerle caso a mami Me metí en tremendo lío Por no hacerle caso a mami Me metí en tremendo lío Me dijo que nos coleara Y me fui a colear contigo Me dijo que nos coleara Y me fui a colear contigo